¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo hemos vuelto a conseguir. Ya me he visto como ha quedado. Es impresionante. Teníamos dudas con los colores porque... Bueno, como siempre. Nos arriesgamos bastante, pero... ¡Jolín! la combinación es perfecta! El toque del negro mate, que es un clásico entre nosotros y el dorado ha quedado espectacular así que nada, comentaros que bueno, nos vino una familia a comprarnos la moto y la vieron completamente desarmada como la que hemos enseñado en el primer vídeo y bueno, la verdad que se lo pensaron y yo os agradezco de verdad que hayáis confiado porque de verla como estaba a lo que nosotros prometimos que íbamos a conseguir y bueno viéndola como estaba, pues hombre la verdad que agradecemos muchísimo la confianza depositada, eso nos encanta que confíe la gente en nosotros y demostrarle que se puede confiar, así que nada, a la vista está, lo hemos conseguido a tiempo récord y nada, espero que la disfrutéis muchísimo y bueno, que nada, ahora solamente nos queda pasar en la ITV pero vamos, lo complicado lo teníamos que ha sido bueno, pues combinar los colores, buscar las piezas yo que sé, tendrá piezas de cinco sitios de España y bueno hemos conseguido que la moto quede muy bonita, muy espectacular única y nada disfrutarla, ¿vale? así que nada, un saludo y bueno, un saludo chau, 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 chau chau, 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 chau chau, 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 chau Gracias por ver el video.